ya hemos terminado la primera página debemos proceder a editar las páginas o aprendemos a editar las páginas y a crear nuevas páginas para ello utilizamos la pestaña que tiene ese mismo título en este caso por ejemplo la página tiene como título vamos a poner esto como inicio ese es el mismo nombre que va a tener el nombre del menú voy a adicionar una página ahora que le voy a llamar en galería en la cual vamos a compartir fotografías hay que tener en cuenta que wibling nos permite tener información por ejemplo como picasa que es un programa externo simplemente se vincula a una galería de fotos y vamos a tener otras dos opciones uno que le damos allá por tutoriales esta página pues básicamente va a tener un menú que me va a llevar a dos páginas más la primera que se llama herramientas y la segunda que se llama wibling es decir yo lo que quiero utilizar es que tutoriales miren lo que estoy haciendo esto es desplazando un poco hacia la derecha para que esto quede como un submenú y lo que quiero decir con esto es que tutoriales es una opción que tiene dos opciones internas un capítulo que tiene dos capítulos internos una vez terminado de esto le decimos guardar configuración y aquí queda el menú inicio que era la página que anteriormente se llamaba home galería que en este momento se encuentra en blanco y tutoriales que tiene dos opciones herramientas y así pues voy a vincular los tutoriales en cada una de estas dos páginas si vamos a galería allí podemos editar lo que queremos hacer en galería es traer una galería de imágenes y para esto entonces yo puedo utilizar todas las opciones multimedia en este caso pues lo que estamos haciendo es una galería de fotos para utilizar la galería de fotos todo lo que tenemos que hacer es clic aquí para buscar las imágenes voy a buscar esto por ejemplo donde hay algunas imágenes que me van a servir y pongo en la galería cada una de estas fotografías puede vincularse a un sitio web a un archivo a una dirección de correo electrónico o a una de las páginas del mismo weebly en este caso ahí están las páginas que yo he creado o también puede ser comentar un comentario para los visitantes o puedo eliminar otra opción que permite la galería es cambiar el orden entonces yo puedo decir que sea de pronto más importante una fotografía que otra entonces le puedo organizar cualquier orden si quisiera tomar nuevas imágenes entramos aquí en esta opción y se va a abrir un cuadro de diálogo cuando se abre el cuadro de diálogo entonces vamos a buscar aquí hay unas imágenes de muestra y volvemos a hacer exactamente lo mismo y allí se van a cargar nuevamente las imágenes una a una ya cargadas las imágenes entonces tenemos la galería y esa galería pues va a tener un impacto visual bien importante nos vamos a ir a la página de tutoriales esta página en este momento pues tiene solamente esta vacía no tenemos ningún tutorial por el momento entonces podríamos utilizar puede ser desde los básicos como por ejemplo explicar en qué consiste cada uno de los tutoriales entonces le vamos a poner acá tutoriales dijimos que teníamos dos opciones acá está en el menú están los tutoriales de herramientas y los tutoriales de manejo de Weebly entonces voy a arrastrar el título y le pongo acá el título de la columna y si es necesario podemos ingresar imágenes algún tipo de html que me vincule alguna información puedo meter en multimedia fotografías puedo meter algo en SWF o mapas o cualquier otro de los elementos que están allí contenidos bueno otra forma de editar las páginas es yendo directamente a la pestaña páginas seleccionamos acá cualquiera de las páginas que queremos modificar en este caso voy a ir por herramientas le digo modificar página esto me lleva directamente a la página que quiero en este caso voy a utilizar también el formulario a dos columnas en este caso le voy a poner vamos a utilizar más bien un título por ejemplo aquí esto ya lo voy a eliminar porque no es lo que quiero le pongo título un título y a este título le vamos a poner descripción y a este lado le vamos a poner tutorial en este caso en este caso tenemos la descripción vamos a darle este un centrado diferente para poder distinguir en este caso voy a traer acá en la descripción un párrafo le voy a poner aquí youtube y le vamos a poner también la descripción la descripción y por último les está le damos traer el vídeo en este caso entonces vamos a utilizar la opción multimedia le decimos un vídeo de youtube este vídeo de youtube aquí trajo cualquier vídeo pero si nosotros quisiéramos modificar entonces al hacer clic en este caso en una parte diferente al vídeo si yo le hago clic sobre el vídeo lo que hace es ejecutar el vídeo entonces me hago clic sobre la parte blanca aparece esta opción esta barra de herramientas aquí me pide incluir la url de mi vídeo yo tengo aquí activo el vídeo y puedo utilizando el vínculo compartir copiando esta dirección la copio y luego voy a la página de Weebly le voy a decir aquí pegar inmediatamente el vídeo cambia por correspondiente a la dirección ya quedó creado el vínculo vamos a decirle que tenga un tamaño mediano o un tamaño pequeño dependiendo y si quiero crear otro diseño nuevamente entonces hacemos lo mismo diseño a dos columnas y pues prácticamente copio la misma información en los pasos anteriores